Estilócrata, bienvenido una vez más a este canal. Una de las empresas mexicanas con mayor trayectoria en la industria, con una visión única y con un impacto mundial, es la empresa de calzado, ropa y accesorios, Charlie. Una empresa que lleva la pasión del deporte, el diseño y la vanguardia a la vida diaria. Por ello, hoy en Estilocracia te hablamos de esta empresa y el diseño de sus tenis. Quédate a ver este video. Perfil de la marca 1. Sobre la marca Charlie es una marca dinámica, activa y con lo mejor de la moda deportiva. Ha evolucionado en su calidad, estilos y tecnología, lo que la ha posicionado a nivel internacional y le ha permitido ofrecer el máximo confort y rendimiento a todos sus usuarios al adaptarlos a cada estilo de vida. 2. Filosofía de la empresa La filosofía de esta empresa se ciñe en la intención de motivar a que las personas se activen físicamente, llevando una vida más saludable y disfrutando de las tareas cotidianas a través del calzado y ropa que le brinden el confort y comodidad deseada. Además de promover ciertos valores como el compromiso, el trabajo en equipo, la creatividad e innovación, ve el aprendizaje y la oportunidad en cada problema, incentivando las grandes emociones, el cuidado y el bienestar. 3. A pesar de que esta empresa comenzó en la industria del calzado infantil bajo el nombre Campanita, dio un giro para cambiar toda su producción en el calzado deportivo con el nombre que ahora se le conoce. En realidad, está dirigido a cualquier usuario, sean hombres o mujeres, y desde los infantes a la vejez. Sin embargo, ha obtenido la licencia de la reconocida marca estadounidense, Skechers, posicionando el calzado deportivo como una tendencia familiar. Perfil de los tenis 4. Entre los tenis más destacados que podemos encontrar en esta reconocida marca, son los tenis deportivos que van desde el caminado relajado hasta los de alto rendimiento, proporcionando todo el confort con una inteligencia de alta gama donde el diseño original vuelve a su estado en cada paso. Además, que la suavidad y el alto rendimiento que permite llegar tan lejos como quieras. Parecerá que fueron diseñados para ti. Además, que hay una gran variedad de diseños y modelos. 5. Charlie Ciudad Los tenis Charlie para la ciudad están pensados para que además que puedas caminar cómoda y confortablemente, puedas utilizar tu modelo con cualquier vestimenta, sean shorts, jeans, bermudas y en el caso de las damas, con falda y vestidos. Sus diseños se adecuan a tus necesidades. No dudes a echar un vistazo para ver qué va contigo. Estilócrata, estos son los tenis Charlie. Tienen un gran perfil y filosofía, ¿verdad? Ahora ya sabes, no dudes en ir a esta tienda para hacer la nueva elección de tu calzado. Estamos seguros que te proporcionará gran comodidad y diseño. Si te gustó este video, dale like y no olvides suscribirte. Hasta la próxima.